Música Estas reuniones en realidad se dan con cierta periodicidad Y tiene que ver con la serie de reglamentaciones que se aplican a la hora de ejecutar subsidios Que tienen que ver con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica O con el CONICET En este caso es una edición de la Agencia Nacional de Promoción Que son los PICT 2017 Que como dice la fecha 2017-2017 estaban demorados en el pago Estamos en el 2019 Es un giro de fondos en realidad que hace mucho tenía que ser girado Para comenzar con estos PICT Y lo que se convoca generalmente es a los directores de esos proyectos Para hacerles conocer nuevas reglamentaciones, nuevos procedimientos En este caso tenemos nuevos procedimientos Para mejorar el flujo financiero de los proyectos que no se demoren Como la transferencia electrónica o la forma en que se tiene que gastar O la inmediatez en la que los investigadores tienen que gastar Sea por la mecánica de cómo giran los fondos Sea por la inflación que sufrimos todos Y obviamente también los proyectos que tienen que comprar insumos Que tienen que ver generalmente con moneda extranjera Con importaciones Y que se han quedado muy atrás En esta reunión tenemos investigadores De institutos de doble dependencia Que no dependen de institutos De distintas facultades, de distintas áreas del conocimiento Todos aquellos que se han presentado en su momento A un concurso nacional de subsidios Y han sido bien calificados, bien evaluados Y han recibido esos subsidios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.